El Ministerio de Salud entregó equipos para equipar 22 salas de fisioterapia de toda Nicaragua con el objetivo de asegurar la restitución a la población del goce del derecho humano a la salud. Y los equipos constan en barras paralelas para aquellas personas que han tenido pérdida de movilidad o de capacidad para movilizarse con sus piernas, entonces ellos van pasito a pasito recuperando esa fuerza. A aquella gente que ha pasado mucho tiempo encamado, lo que les dio un derrame cerebral, entonces también o aquellas personas que tuvieron cirugías prolongadas o que tienen fracturas y que necesitan nuevamente recuperar su movilidad con las barras paralelas, tanto para adultos como para niños. Bicicletas estacionarias también para la fuerza muscular, triciclos para niños, caminadoras electroestimulador con ultrasonido integrado para estimular las fibras de los nervios, para que ello provoque que el músculo reaccione más fácilmente y prontamente recupere esa fuerza y la masa muscular. Equipo de dorsiflexión para el tobillo, equipo de tracción cervical, estos son para las personas que han tenido, que mucha frecuencia se da en los accidentes, lo digamos en latigazo nosotros, que se van para adelante y después para atrás, entonces eso es muy importante para nosotros porque es muy frecuente en los accidentes de tránsito. Los equipos están destinados a cinco departamentos, Estelí, Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid y Ginotega. Nicaragua va a estar en la primera mitad de la semana influenciado fuertemente por un sistema de alta presión, informó el compañero Marcio Vaca, director general de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Y las probabilidades de lluvias muy bajas, tal vez algunas lluvias aisladas en las regiones del Caribe y en las zonas montañosas. Del miércoles, finales del día miércoles hacia jueves y viernes, las condiciones irán variando. Hay la aproximación de una vaguada hacia las zonas del norte de América Central, lo que va a inducir un movimiento de viento del Pacífico hacia el interior del territorio. Por tanto, a partir del miércoles 28 de abril se va a ir observando un ligero incremento en la nubosidad que se extenderá el jueves y viernes y particularmente hacia el fin de semana. El Ministerio de Economía Familiar, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIFON y el Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR dieron a conocer el plan de actividades que desarrollarán del 29 de abril al 3 de mayo de 2021 en saludo al Día Internacional de los Trabajadores. En celebración al 1 de mayo del Día Internacional de los Trabajadores honrando el trabajo digno y laborioso de los protagonistas de la economía familiar, que es uno de los pilares fundamentales de la recuperación y el desarrollo económico del país, del 29 de abril al 3 de mayo, nos preparamos para desarrollar 284 actividades, de las cuales 4 son nacionales y 280 actividades territoriales, mediante ferias, festivales, capitalizaciones, inauguraciones, talleres, establecimientos de huertos, entre otras actividades. Estamos y nos sumamos a esta invitación que se está haciendo desde las instituciones del gobierno central y de las alcaldías a celebrar y compartir este fin de semana largo. Desde los gobiernos locales estarán abiertos todos los centros turísticos que tienen los gobiernos locales, los parques, los balnearios, los parques acuáticos, que tenemos ahorita parques acuáticos muy bonitos también, el nuevo inaugurado hace poco en Cébaco, y los distintos miradores, el mirador de Catarina. También desde el sector turismo los empresarios tienen ofertas, tienen promociones y descuentos en este fin de semana largo, que también es parte de esta estrategia para que los nicaragüenses visitemos y también aportemos a lo que son las MIPIMES turísticas de nuestro país. Para este fin de semana largo, el INTUR tendrá actividades recreativas, culturales, deportivas y gastronómicas. Nicaragua avanza en la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en la que están siendo priorizados los adultos mayores de 60 años y personas mayores de 18 con enfermedades crónicas y oncológicas. En el distrito 7 se destinó al policlínico iraní para albergar a los adultos que llegan desde tempranas horas para aplicarse la vacuna. Muy bueno, porque nuestro señor presidente se preocupa por los enfermos ya, y los pobres viejos que ya estamos en la última etapa, muy buena atención, está muy bueno esto. Claro, con esta vacuna estamos bien protegidas, gracias primero a mi Dios. Pues me parece lo más correcto para las personas de momento que tenemos 60 o más años. Esto nos va a proteger la vida porque a través del gobierno que todo lo hace en favor del pueblo, pues me parece muy bien. Uno, cinco y siete, es verdad que hoy estamos aquí en Managua, y realmente pues estamos viendo en todos los puntos la gran afluencia de nuestros adultos mayores que están viniendo con esa voluntad, con esa confianza, con esa esperanza de recibir la vacuna que nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario han gestionado para aplicar a todos estos grupos más vulnerables. En Managua esta semana se está llevando la vacunación voluntaria en el municipio de Mateale, distritos uno, cinco y siete de la capital.